La religión o lo espiritual, como queramos llamarle, es trascendental en la vida de los seres humanos. No se puede vivir desconectado con el mundo, pero lo espiritual es imposible. No hay sociedad, no hay ser humano que haya resistido, que haya terminado bien, divorciándose con algo con lo que no podemos ser divorciados. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.